Soy Cristian Norris, un viajero, aventurero y siempre voy con mi cámara de video Llevo mi bici, también mi dron Les invito a que me acompañen en este recorrido en un viaje al centro del mundo Rodando Ecuador Cada 21 de noviembre más de 800 mil personas se dan cita aquí Hay varios milagros que se le atribuyen a la Virgen del Quinche No pierdan de vista en el camino cerca a Cayambe, algunos lugares para desayunar Todos hornean bizcochos, casi puedes olerlos mientras avanzas Este es un matambre imperdible Pero no hay tiempo que perder, quiero mostrarles todo lo que puedan hacer en su viaje de turismo a Oyacache Vamos en busca del Cristo hundido, a las costas de Ayangue en Santa Elena Nosotros decidimos tomar la vía a Bucay para llegar a Guayaquil En el camino pasamos por la Balvanera, la iglesia más antigua del Ecuador Y empezamos a bajar por la cordillera con una densa neblina que no me detuvo En este capítulo les quiero demostrar a todos que con un buen instructor es muy fácil aprender a bucear Empezamos la ruta a Santa Elena saliendo desde Quito pasando por 560 kilómetros de asfalto Pero si vienes desde Machala deberás recorrer solo 340 Es que tengo muchas ganas de ver que hay bajo el mar de la península Hoy buceamos porque buceamos Vamos a hacer 10 metros, solo una atmósfera y vamos a ver al Cristo hundido Es uno de los atractivos turísticos más importantes aquí en Ayangue Vamos a hacer 10 metros, solo una atmósfera y vamos a ver al Cristo hundido Logramos la toma, hora de regresar a Ayangue al restaurante de Panchita a comer langostinos Panchita ¿y aquí qué está haciendo? Camotillo 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 frito Camotillo frito Los patacones Los maduros Eso es lo que yo quería, maduro como este Ya cada uno va a salir la langosta gratinada y la langosta al ajillo y los langostinos al ajillo Y este y aquí es la cazuela Qué rico Este es mi almuerzo de Panchita aquí en Ayangue Pescado frito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!